Son un peligro para los vecinos de este barrio de Cartagena. Los cerdos vietnamitas son una especie invasora que ya están causando serios problemas. Es un riesgo para el tráfico. Es ir conduciendo y que se te cruce la carretera y esperar para que pase. Pero sobre todo para la salud. Ya se ha detectado un brote de sarna entre algunos de estos animales que campan a sus anchas... ...incluso por las inmediaciones de este instituto. Aquí hay críos y lo mismo se acercan y los tocan que les pueden hacer algo también, claro. Aparte de la salud el principal problema es lo rápido que se reproducen. Ahora mismo son 150 pero crecen exponencialmente. Cada hembra puede tener hasta 5 cerdos. El ayuntamiento ya ha empezado a atrapar algunos ejemplares. Los que estén sanos se llevarán a un núcleo zoológico cercano. Ya se están recogiendo y lo que se ha hecho en este ayuntamiento es contratar a pastores profesionales... ...para que en ningún caso el animal sufra, se van a coger con jaula, no van a haber dardos, no van a haber anestésicos. Temen que se extiendan a otras zonas de la ciudad. Lo único que pueden coger es infecciones y esparcirse más todavía. No sé cómo han tardado tanto tiempo en tomar cartas en el asunto. El consistorio quiere acabar con esta plaga cuanto antes pero las numerosas camadas complican esta operación.